Bueno, yo haré el video de hoy, debido a que Thomas no se siente bien, solo les quise decir que dejen sus preguntas para el especial preguntas y respuestas, pero antes de que dejen sus preguntas les quiero decir algo. No, permito, usuarios cringes o tóxicos. Debido a que no acepto comentarios de usuarios cringes y tóxicos, pero bueno ahora si pueden dejar sus preguntas.